Suave, 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 suave. Una sorpresa como tantas otras sorpresas de un bombo obrero. Dice que no pagas. Ahí después arreglamos vos y yo. Estoy con frío, será un buen nada. No, 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 ahí vamos. Pide un fuerte aplauso para esta increíble antena sorpresa. ¡Irlavia! Bueno, buenas noches antes que nada. Un aplauso muy fuerte para el chichón. Nunca había visto un show entero de él. De verdad que me gusta a mí y me gusta a la risa. Una muy fuerte aplauso para él. Para la niña que va a ser un programa también. Bueno, la verdad que yo no tenía pensado cantar. Si no, no hubiera tomado vino. Y nunca canté este tema acústico. Pero para Walter también un aplauso muy fuerte. ¡Bien! 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 Aquí sale. ¡Feliz día de los enamorados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!